Música Volvimos, volvimos con más chiste, con más humor MTV con Comedia Vente para acá Oscarcito Están hablando dos amigas Están hablando de una le dice a la otra ¿Sabes que me han dicho amiga? ¿Qué te han dicho? Me han dicho que soy fea Y la otra le dice Ay por Dios, pero si supieras que a mí me han dicho cosas peores Y la otra le dice, ¿qué te han dicho? Me han dicho que eres vagabunda, que eres una sucia, que eres una arrastrada Bueno, la segunda eres tú ¡Buencito! ¡Uepa! El saltarín Nada, yo este Tengo allá, entonces yo soy de Varín y tal Y entonces un amigo allá a llanero fue a pedirle la mano a la novia Para allá donde el papá y le dice Dice, yo vengo acá a pedirle la mano así a su hija y tal Ah, sí, con que tú vienes pedirle la mano a mi hija ¿Y tú ya viste a la mamá? Sí señor, la vi, pero me gusta más su hija Si usted me dice que no tengo que ver usted más oveja Michael No vayas de la niña No Qué horror, ¿no? Qué horror Bueno, seguimos con los corresponsales No para de entrarme el mensaje Ya estoy como Juancito Brincarcito Escribe, sí, otra corresponsal Me escribió una corresponsal De Cúcuta, miren, ahí lo pueden ver Dice Cúcuta, ¿lo vieron? Cúcuta De Cúcuta, dice Debido a el ansia De recibir ayuda humanitaria Que están recibiendo, ¿cierto? Ayuda humanitaria De Cúcuta, usted dice, necesitamos humor ¡Oh, qué bien! Es una ayuda humanitaria Porque el humor Hace parte fundamental de la vida Entonces hay que reírse para que usted se sienta mejor Si tiene problemas, ríase Si llegó su suegra a la casa, ríase Si su mujer le puso los cachos, ríase Por lo menos Ella va a gozar Aquí me dice, la señora Se llama Dolores Doña Dolores de Barriga Me dice, debe ser la esposa del señor Barriga Acuérdate de la vecindad del chavo De pronto Doña Dolores de Barriga Dice, ay, los veo siempre muchachos Son muy lindos Quisiera conocer al coordinador Que grita tanto ¡Oh! Venga, quisiera conocer Vamos a llamar al coordinador Vamos a darle gusto ¡Venga, coordinador! ¡Venga, coordinador! ¡Venga, coordinador! ¡Venga, coordinador! ¡Venga, coordinador! ¡Venga, coordinador! ¡Venga, para acá, coordinador! No le de miedo Que aquí han mostrado cosas peores Este es el coordinador Miren, saluda a la señora Dolores ¿Cómo estás, señora Dolores? Dolores de Barriga Dolores de Barriga Ah, bueno Ahí está el coordinador Queríamos conocer Traer algo mejor Pero no pudimos Pero bueno, ahí está Muchas gracias Le damos gusto a los televidentes Para que todo sepa Doña Dolores dice Cuente un cuento de serpientes ¡Oh! Un cuento de serpientes Bueno, un cuento de serpientes Dice doña Dolores La corresponsal Estaba una serpiente Ahí así Una serpiente Tirada En el suelo Se arrastraba Sí Se arrastraba Entonces así Cuando de pronto llegó otra serpiente Dijo ¡Ay, amigo! Amigo Amigo Dijo Oye, ¿por qué hablas así? Dijo Oye De pronto Tienes algún remedio Para la mordedura de serpientes Dijo ¿Por qué? Porque me mordí la lengua Una mapanare Fuerte aplauso para Michael Vamos a disfrutar de este case Y venimos con más de BTV Con ¡Comenia! ¡Comenia! Señor Guaidó Usted no sabe lo que es sentir el silbido De una bala acerco, ¿yo? ¿Eh? O que te roce una cuarta En esta altura ¿Eh? Ese día Usted se orina encima ¿Eh? Así como me oriné yo Guaidó, ¿no? 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 No Hey, shut up, man Let's miss live Coño, me oriné Buenísimo Véngase para acá Señor Juancito 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 Tú sabes que no están dejando pasar los lluvos humanitarios ¿Ah? Ajá Entonces están allá Divisando Y uno le dice al otro Ay, ay, ay Su madre Yo no voy a decir dónde son Por respeto a esa gente Ay, su madre Le dice Ay, su madre Allá viene una tropa Viene una tropa Y el otro le dice Pero, pero son amigos Son enemigos Y el otro se asoma Y le dice Pues yo creo que son amigos Porque vienen todos juntos Uy, pero está hablando así como Chucha Véngase para acá Oscarcito Juancito, Oscarcito Oscarcito TV Son amigas Buenemigas Llama a Jaimito A su profesora A las dos y treinta De la madrugada Hace ring Hace ring Ese teléfono parece carpintero Porque hace ring Y la maestra contesta el teléfono A las dos y media Aló Aló, profesora Sí, quién es Es Jaimito, profesora ¿Cómo está? ¿Estaba dormida? Y la profesora dice Sí, Jaimito Estaba dormida Ay, tan bonita La desgraciada Durmiendo Y uno haciendo tarea Señores, aquí nos despedimos Muchísimas gracias Por haber venido hoy Los espero el próximo sábado Por aquí Por EBTB Porque esto es EBTB con ¡Con medias! ¡Con medias!